El estado de tu césped será siempre perfecto gracias a nuestros robots cortacésped equipados con el exclusivo sistema GPS RTK, ahora también trabajando con YSnap. Para poder beneficiarse del sistema GPS RTK, el terreno debe cumplir ciertos criterios y no tener demasiados árboles. Es necesaria una buena señal Wi-Fi así como la instalación de un terminal RTK o conexión 4G. Confía en nuestra experiencia. Para más información visita nuestro sitio web hechorobotics.com